¿Qué tal la semana? ¿Cómo está el equipo después del último empate y la distancia con el líder? ¿Qué tal? Buen día a todos. Bien, obviamente ocupados en mejorar, en que la distancia sea más corta en todo este tipo de situaciones. En un partido control rival que va arriba nuestro, que nos da la oportunidad directa de escalar posiciones en la clasificación. Y bueno, yo creo que tranquilos por una parte, porque creo que se había hecho hasta la expulsión un partido bastante bueno en Palencia. Pero bueno, pues nos conducían un poquito y creo que afinar detalles, que es lo que nos está marcando la diferencia de no estar más arriba. ¿Son estos dos partidos antes de noche claves para saber si el equipo va a poder pelear realmente por ascender directamente? Yo creo que el equipo va a pelear directamente, de eso no tengo duda. Pero obviamente son importantes porque son dos rivales buenos, de jerarquía en la categoría, antropecidas que va arriba nuestro. Y el Astolla, por mal que esté pasando el momento, es un equipo que estaba puesto para pelear arriba, con jugadores y plantilla de calidad. Entonces, por supuesto que son importantes. Y por la inanca del equipo, sobre todo. Geo, el Ávila tiene un partido bastante sencillo. Es contra Miguel Cesanos en casa, luego acaba contra Conferradina B. También es sincronista, amigo de la clasificación. ¿Probablemente se marque el 6 de 6 el Salamanca obligado a hacer lo mismo si no quiere caer en presa a tu equipo haciendo un 6 de 6? Yo creo ganando el fin de semana. En otro partido nos quedan todavía dos semanas para el de Astolla, por el parón que hay después. Así que lo que nos importa, lo que nos interesa es ganar nuestros partidos. De nada nos sirve voltear a ver contra quién va el Ávila, contra quién va el otro, si nosotros no somos capaces de primero sacar nuestros partidos adelante. Ese es el primer paso, más que voltear a ver a los demás rivales. ¿Tiene claro ya quién ocupará los votos de Zully y de Mati? No, todavía estamos con algunas variantes porque dependiendo yo creo que también los jugadores que podamos ocupar es la idea un poco táctica y el perfil de partido que buscaremos. Tenemos variedad, como les repito, a lo largo de la temporada y bueno, seguramente el único claro será Mansur, que regresa de la pequeña molestia y después yo creo que estamos todavía aprobando. ¿Puede ser un buen día para que Javi Navas esté arriba en vez de Fasani, sobre todo que viene de más carbón y que Fasani le está costando un poquito más? La verdad es que cualquier partido puede ser un buen día, no hay mayor problema. Nosotros a lo largo de la semana buscamos probar variantes, situaciones o momentos que nos podamos encontrar en el partido, tratar de replicarlos un poco. Entonces, más allá de eso, puede ser un buen día o puede ser un buen día para verlos juntos otra vez, como en aquel partido en Villaralbo. No lo sé, creo que tenemos la oportunidad de jugar con estas cartas para el domingo. Creo que le falta el equipo para hacer un partido solvente, digamos, con goles o con tranquilidad en el marcador desde el inicio aquí en el Mándico. Yo creo que más que nada son los goles en las jugadas. Creo que la verdad es que nos cuesta mucho marcar. Necesitamos generar demasiadas jugadas muchas veces para marcar gol, a diferencia de algunos de los rivales de la categoría. Yo creo que ahí es donde estamos atascando un poquitín y bueno, yo creo que es un conjunto de varias cosas. No es solo un factor en específico y esperemos que esta semana lo hayamos trabajado y que los muchachos lleguen con esa claridad y esa lucidez para el domingo poder marcar cuando se presente la oportunidad. Geu, la clasificación dice que todo de sillas ha empezado mejor la liga que vosotros. ¿Qué rival esperes aquí en el Mándico? Lo mismo de todos los equipos. Eso no cambia. Puedes venir arriba de nosotros, puede venir abajo, puede estar a la par en puntos. Todos los equipos vienen aquí a buscar hacer bloque bajo, bloque medio, a que el partido se haga largo, que la afición a lo mejor empieza a meter presión a los jugadores. Yo creo que ese es el ABC de todos los rivales que vienen al Mándico, no de este año, sino de todos los años. No cambia mucho la línea, entonces seguramente vendrá algo parecido. Te preguntaba por los dos partidos que quedan antes de Navidad. ¿Son decisivos para tu continuidad en el banquillo, consideras? Yo lo he dicho aquí, te juegas el puesto cada fin de semana. No hay más. No puedo pensar en Astorga porque a lo mejor no salen bien las cosas y el lunes no estoy. O igual puedo haber sido hace una semana o hace dos. Lo he dicho. Muchos entrenadores han pasado por aquí, con mejores números se han ido y otros con peores números han seguido. Entonces no hay nada hecho y nos jugamos el puesto, el trabajo y todas estas situaciones, fin de semana, día a día, constantemente. ¿No te han dicho Rafa o alguien del club? Oye, pase lo que pase, vas a salir y después de Navidad. No, no, no. Y tampoco me interesa porque el fútbol, a veces hasta cuando te lo dicen es cuando te vas a la siguiente semana. Entonces la verdad es que no me interesa. Me ocupan otras cosas y lo que tenga que venir vendrá. Pero ojalá que sea consecuencia de otras situaciones y que el trabajo nosotros lo podamos mantener dentro del campo a los muchachos y esto se pueda haber reflejado en mejores actuaciones y resultados sobre todo. Geo, habla bastante de la presión del almántico. ¿Crees que ahora mismo el equipo está sin red? ¿No tiene margen de error? ¿Sentís eso? Es normal. Al final, si hace dos semanas que jugamos contra el Burgos, estábamos a seis puntos y hoy estamos a ocho de líder y antes éramos, tenemos un poquito más de, estamos por arriba de algún otro rival. Y hoy no, pues obviamente hay más presión. Eso es natural y es, lo dicen los números. Pero no podemos esconder la realidad ni tampoco vamos a obviar algo que sabemos que va a estar, que la gente quiere ver al equipo ganar o ir ganando desde el minuto cinco, tres a cero, porque es lo que quiere y nosotros también quisiéramos. Pero a lo mejor no se da empezando. Entonces tenemos que ser pacientes, tenemos que saber jugar el juego que nos conviene a nosotros y tener muy claro los pasos a seguir para que el partido vaya en la dirección que nosotros queremos. Geo, ¿crees que internamente habría más duda si tú no fueras el entrenador y fuera otra persona que está este año en el cargo? E internamente en cuanto a quién lo crees. Ah, Manuel Rafa. No lo sé, te lo repito. Yo creo que, al yo decir esto, yo creo que se aclaran un poco las cosas. Mejores entrenadores, en cuanto a números, se han ido y peores entrenadores han seguido, ¿sabes? En cuanto a números, no me refiero en calidad, en personas. Eso habla de que, no lo sé si haya más dudas con otro entrenador o no, o si se llame Juan o Pedro, o si sea nigeriano, americano o español. O sea, al final, yo creo que la gente encargada valora muchas cosas y toma sus decisiones. Recuerdo, Geo, hace semanas cuando viviste a Cope que respaldabas tu continuidad hablando de la idea de juego, ¿no? Porque Manuel parecía que convencía a nuestra idea de juego y por eso quería apostar por nosotros y queréis ir apostando. ¿Habéis hablado con él respecto a este tema también? Ahora, actualizado un poco. ¿De la idea de juego y eso? Bueno, a ver, es que yo creo que es un poco la idea que todos queremos y todos buscamos, ¿no? Ser el equipo dominador, que tenga llegada, bueno, que tenga muchos goles. Estamos generando la llegada, nos falta el gol, seguramente. Yo no veo un Salamanca, me costaría trabajo ver un Salamanca en el Hermántico, como el Palense en su casa en la balastera la semana pasada. Metido en el bloque bajo 30 minutos sin pasar medio campo y que la afición fuera tolerante. Me cuesta trabajo creer que un Salamanca podría jugar de esa manera aquí en casa, ¿no? Entonces creo que la idea de juego, lo que todos buscamos con la plantilla que tenemos, yo creo que es mía, pero yo creo que la mayoría de las personas que son aficionadas al Salamanca y la gente que dirige el club, pues más o menos va en la misma sintonía de que con lo que tenemos es para dominar, para jugar, para atacar, para ser agresivos y obviamente para tener una mejor posición en la tabla. Pero vuelvo a lo de antes, porque me pareció interesante lo que he contestado a Carlos, ¿crees que eres una persona que le da confianza al club, a Manuel, a Castro? No lo sé, pues es que al final esa pregunta más bien no es para mí. Es que a veces no se le puede preguntar. Claro, pero es que yo te podría decir, sí, no, no lo sé, o sea, es que yo al final no me puedo meter en la cabeza de ellos y decirte, pues sí, mira, está porque nos da confianza, o porque creemos que es un buen entrenador, o porque me cae bien, o porque yo qué sé, o sea, no sé la verdad cuál sea el criterio de ellos. Yo al menos creo que trato de hacer lo mejor que puedo y sobre todo lo más importante, que los jugadores crean en lo que nosotros hacemos de este lado del cuerpo técnico, que creo que es la base de muchas de las cosas. ¿Y los jugadores creen que? Yo creo que sí, yo creo que a día de hoy los jugadores están convencidos, son conscientes de la situación que tenemos, al menos esa es la sensación que me toca a mí, vuelvo a lo mismo, tendrías que preguntarle a ellos, pero yo creo que el equipo, nos faltan estos detallitos, pero es consistente en algunos encuentros, tiene más llegadas regularmente que los rivales, encajamos pocos goles, yo creo que son datos que ayudan a la confianza del grupo, del equipo, y que bueno, nos falta ese último pasito, que es el más importante, y que no nos está dando los puntos que seguramente mereceríamos en la tabla. Pero hablabas de esa falta de gol, ¿por qué os cuesta marca a la que va a Chacás, tu último entrenador, en ese sentido? Es que son muchos detalles, seguramente malas definiciones, el último pase, la tranquilidad en el último momento, por la presión que se genera, también los rivales cuentan, siempre es más difícil atacar a 10 que en una transición a 2 o a 3, son muchos detalles que van influyendo y que tenemos que mejorar, lo repito, para que los jugadores, si al final hoy necesitamos, no sé, de 5 para meter un gol, pues habrá que generar 10 para meter 2 y 15 para meter 3, si es la solución, entonces creo que es el punto que más nos está costando y que tenemos que mejorar de todas las líneas, porque se empieza desde atrás, cualquier defensa puede meter un gol en pelota parada, un mediocampista en un disparo en media distancia, un delantero, un extremo, en zona más de finalización. Jibo, hablabas de gol en parado, así como se encajó en la balastera, esta semana es especial atención a eso, habéis trabajado en ese aspecto, que me parece que me mata muy solo. Sí, porque sabemos que el Torrecillas también es un equipo que apoya mucho en la pelota parada, que trabajan bien y bueno, es un arma recurrente en esta categoría, tampoco es algo nuevo, cuesta y molesta bastante encajar en pelota parada, pero bueno, es el fútbol, encima viene de un desvío ahí, en una jugada con más y de mala fortuna, o sea, con estos detalles que luego te acuerdan un poco en contra. O sea, ningún tocado a día de hoy. No, 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 ninguno, solo los suspendidos y el resto están al 100%. Jibo, te haría gusto de recurrir a la tarjeta amarilla de Mati, la segunda. Mira, hemos recurrido en muchas situaciones y es difícil, la verdad, es muy difícil, tiene que ser demasiado claro, con demasiadas buenas tomas, situaciones, entonces, obviamente que lo que hubiéramos querido es que se hubiera rectificado en el momento y darse cuenta de que no era, pero bueno, es complicada la gestión por la experiencia que tenemos. Jibo, ayer ha llovido bastante, ¿cómo esperas que pueda estar el césped? Creo que estos días también daba lluvia y al final es un condicionante importante. Bueno, con la lluvia de ayer, al menos para hoy estará blando y seguirá estando un poco blando, esperemos que la lluvia nos dé un poquito de tregua y no sea como un día como el de ayer y que el campo pueda llegar en buenas condiciones. Yo creo que haya mejorado mucho para el día de Burgos, pero bueno, creo que es un arma importante y necesaria para lo que queremos hacer nosotros en nuestro planteamiento y poder tener el campo en buenas condiciones. Jibo, sería preferible que al final el partido no invadiera a la gente el terreno de juego, los afirmados, estando como están, ¿no? ¿Cómo ves ese asunto? Pues seguramente, porque ya ahorita es el último partido que ganemos, que se metan y que se toren con los jugadores. O sea, si se gana, que pueda... No, 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 da igual, o sea, quizás te lo digo un poco de anécdota que... Sí, pero a ver, me interesan más otras cosas. O sea, ahorita me da lo mismo, ¿no? No es algo que me ocupe el campo, después tendrá un mes casi de pausa. No sé, me preocupa más ganar que... Que sí, entiendo el punto y está bien, pero no sé, la verdad que no lo había pensado. Es que tengo que insistir, porque prefieres o no prefieres que pase esa circunstancia. ¿Que se meta la gente? Sí, al final, celebradlo, que fija, ja, ja, ja. No sé, no es que me dé igual, quiero que el campo esté bien, pero... Te digo, ahorita en este partido hay tiempo de sobra, porque ya no se vuelve a jugar. Ya mejor regresando en enero, veremos si ayuda o no ayuda, o que conviene. Eur, le has pedido a Rafa, a Manuel Aljardinero, a quien considere el hecho de que el campo sí puede estar un poco mejor, porque eso favorece el juego de tu equipo. Sí, creo que todo lo... No es algo tampoco que yo tenga que estar pidiendo, porque yo creo que es algo que sabemos, ¿no?, que necesitamos y estoy seguro que las personas responsables tratan de hacer lo mejor posible para ayudar y que el campo pueda llegar en las mejores condiciones. A veces se puede, a veces no, pero bueno, los que saben un poquito más de todo esto, estoy seguro que hacen su mayor esfuerzo para que tengamos un mejor campo partido a partido aquí en el armántico. ¿Vamos cerrando alguna más? ¿Vamos? Gracias, Jehu. De nada. Gracias.